A mí los mosquitos Me ignoran, yo no le puedo decir que a mí me pique un mosquito Yo veo que todo el mundo se queja y está molesto por los mosquitos, pero a mí no me ven Tienen inmunidad contra los mosquitos, tienen un repelente autónomo A mí jamás me ha picado un mosquito Último momento Todos contra el dengue Fíjese bien, si tiene agua estancada, tírela ya Y chao mosquitos Crónica Televisión, firme contra el dengue Me pasó el fin de semana yendo al supermercado Me sorprendió la cantidad de gente con calculadoras, haciendo compras, hacía tiempo que no lo veía Y me costó mucho reconocer los precios en las góndolas porque estaban muy chiquitos y todos mezclados Me parece que hoy el problema no es tanto de calculadoras cuanto de esa aplicación Si es que funciona donde te dicen cuáles son los precios que están en los otros supermercados Que no sirve para bajar la inflación pero sí para darte información Claro O sea, acordate que las cosas se compran con tiempo y con plata Ah, no hay manera O sea, los pobres tienen mucho tiempo y poca plata Las cosas se compran con tiempo y con plata Ah, no hay manera O sea, los pobres tienen mucho tiempo y poca plata Entonces esa información le sirve La mona Jiménez canta en inglés Pero hay que tener una manera de decirlo, ¿no? No sabe cómo se escribe Entonces él lo pone a su manera, ¿no? Tonight sería tonight Ah, mira Y así empieza a cantar Tonight I wanna give it to you to you In the darkness There's so much I wanna do And tonight I wanna lay it at your feet Because it was made for you And that you were made for me I was made for loving you baby You were made for loving me And I can't get enough of you baby Can't you get enough of me I'm picture it I'm picture it Le damos la bienvenida a Horacio Pagani ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, muchachos? Ya no como invitado No, no, no Como hombre, no De la casa de Pío, Horacio Todavía no estoy entrenado para esto Tenía que desacardonarlo Porque si no empiezan los gritos Pelearse, se enoja Me pasé 50 años Explicando cuál es la diferencia Entre un entrenador y un periodista El periodista es un puente Entre el interés de la gente De la cosa popular Y lo que le entrega el fútbol Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz ¿Querés decir algo antes de soplar la velita? Sáquenle el agua Si si llora, que llora en cámara Sáquenle el agua No, no estoy emocionado Horacito ¡Eh! ¡No me lo cumplí! ¡Horajo! ¡Vamos, Horacito! Te queremos mucho, gracias Te queremos mucho, Horacito Te queremos mucho Es un gran periódico, ¿no? Hay dos personas nada más acá Está Matías Salé Y del otro lado van a reconocer la voz de María del Mar Él le habla primero a la tele Después le habla a un omelette Lo bendice Que es el omelette para ella Que se lo ofrece Me hace bien ver cada 13 Y sin embargo rompió el silencio En la revista Agente Fue tapa, revista Agente Y contó mucho detalle Y lo que dijo además Está bien Porque digo, uno también lo que dice La clase es inocente Qué rico para mi bebé Me parece que es otra situación Vamos a empezar a agradecer los alimentos También porque nunca seamos de dónde vienen Mala pastilla Y lo que nos va a hacer Y lo que dice es el omelette Que va a ser para mi bebé Lo vamos a agradecer con mucho amor Buen dios a Dios Para que esté el omelette Que va a comer mi bebé Que hoy es una persona con muchísimo amor Con muchísimo amor en una cocina Tengo mucho amor Esté bien rico y sea muy nutritivo porque ella se merece tener un desayuno lleno de nutrimientos con un cubo naranja bien nutritivo también El primero que va a hacer es Guillermo a ver si es Guillermo o Gustavo de aquí no podemos viciar bien Guillermo Catadías Hacelo concentrar todo el día Hacelo concentrar todo el día No hay algunos que insultan No se si están escuchando Fernando Gago Bueno Clarito no hace falta que diga algo yo Carlos Tevez Pachi Carrizo Difícil momento para los jugadores que les griten así de muy cerca pero para alentar este hincha solo fue Calvo hincha Calvo hincha ¡Durísimo!